¡Suscríbete al canal! Con este casco estoy escuchando todo y con este estoy grabando el audio ¿Por qué? Porque este casco, o sea, este micro, aunque no lo parezca, tiene mucha más calidad que este que os voy a enseñar aquí Esperar, antes de... bueno, que este que está aquí, ¿vale? Ese micro se escucha mucho mejor, menos ruido de fondo y tal Como sabéis, he estado últimamente dejando el micro, pues esto era lo que mejor se me ha ocurrido para que no se note tanto O sea que yo espero que se oscuche bien y todo perfecto Me he metido en una partida empezada ya, creo A ver, vamos a intentar ayudar a mi equipo Dale ¿Cómo no sale? Hostia Coño A ver, corre Vale, nos escondemos ¡Dios! ¡Lol! ¡Hijo puta! Vale, 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 recargamos, recargamos O sea, este compañero ¡Lol! ¡Madre mía! ¡Me han reventado, loco! No sé qué ha pasado Uf, la verdad es que... ¡Puta vida, eh! Vale, respargamos en 3, 2, 1 ¡Vale, caña, venga! Mierda, no le pillo La verdad es que el juego es mucho más dinámico así O sea, no sé No sé si será el mapa o que... Falta... Bueno Da igual Uy, qué susto, macho, digo, o sea, enemigos Vale, vamos a bajar Vamos a mantenernos abajo Ese hija de puta ahí Vale Vale ¡Bien, le he pillado, le he pillado! Y lo he matado, bien, perfecto Estos son unos mierdecillas, eh Dale, dale, dale Dale, dale Dale, 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 dale ¡Caña! ¡Ah! ¡Qué pena, qué pena, qué pena, qué pena! Me ha pillado, se ha quedado nada de vida, tío Le he llegado a meter el stun y lo reviento Bueno, no pasa nada Venga, vamos Uf Macho, qué nervios Ya está, han ganado Madre mía, ¿no? Vale, switching teams O sea, no cambiamos los equipos Perfecto Supongo que me sale otro Porque esto va a ser súper cortito No lo sé, no lo sé Vamos a pillarnos el Raver Que es el que a mí me gusta El otro está muy fuerte El tanque también Pero no sé, este me mola más Es el más divertido de jugar Mucho más dinámico Voy a apagar la segunda pantalla Para no disconcentrarme Y darme todo en el juego Vale, pues vengamos Waiting for players ¿Qué players no están listos? Vamos a darle calla, ¿no? La ronda empieza en 8 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Ya Vale, pues vamos Vale, a la F Nos hacíamos como Que era muy difícil pillarnos Vale Bueno, voy pillando todo Me voy aguardándome Vamos a seguir jugando La verdad es que el juego Es muy divertido Ya os lo digo Recuerdo que tenéis El link en la descripción Para descargar este juegazo Uop Vale Bien, bien Vamos, vamos Dale caña Vale Vale, dale caña Vámonos, vámonos, vámonos Vale, bien A la X ¡Lol, lol, 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 lol! ¿Qué ha pasado? Vamos a darle caña A ver Bueno, le falta vida a este hombre O sea que vamos a dejárselo Es su presa Vamos para allá A ver Deberíamos ir juntos Todos los vampiros Aunque acechando desde distintos sitios Pero juntos Vienen a pillarlos Desde aquí atrás ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Se van Se retiran Se retiran Para atrás No voy a ponerme aquí En su punto ciego O sea Hostia puta ¿Cómo me ha dejado eso, loco? En la miseria Me han dejado Madre mía Hijo puta, ¿no? Me han reventado Bueno, no pasa nada Venga Respado Un loco No sabía yo que había clases tan chetas En este juego de humanos Pues supongo que Conforme vas subiendo levels Y vas desbloqueando las clases Yo todavía tengo las básicas Vale Bueno, oye Pues nos están A ver, no puedo perder O sea, no puedo perder, tío Aunque tienen clases Eso sí Es que tienen clases muy, muy chetas A ver Vale Tío, en serio De verdad Necesitaba vivir bien el gilipas Hasta robarla A ver Déjame esta Que necesito comer Vale, bien Escala, cabrón Escala Perfecto Vale Creo que se están cargando Mis compañeros No está bien Que los demonios O vampiros O lo que sea Estemos huyendo O sea, esto no tendría que ser así Los que tendrían que estar huyendo Serían ellos Toma Te he pillado, cabrón Ahí Bien hecho Bien hecho Bien hecho, colega Vale, vale, vale Me he quedado ahí Para guiarles un poco Vale, vamos a comernos a este Necesito Vale, vale, vale Vamos Necesito comer Dale caña Jugador ejecutado Perfecto Oye, yo creo que esta la vamos a perder Es que he entrado también un poco tarde en la partida Pero bueno NP, no problem Vamos a darle caña Dale Subimos por aquí Vamos a ver si los encontramos No lo veo Hostia, se lo han cargado Vale, ahí están Vamos a pillarlo Atrás de ese hombre Vale, bueno Dudo mucho que me puedan seguir A mi velocidad De todas maneras En lo que me siguen Mis compañeros pueden Atacarle por la espalda O lo que sea Vamos a ver Estas tienen que estar por aquí LOL ¿Y eso, tío? Madre mía Ese bicho está muy roto Joder Chaval ¿Cómo voy? No sé cómo voy O sea, no No entiendo esto Supongo que voy 3-2 Creo Es que yo creo que me he cargado a más de tres personas ¿Eh? Me llaman un bloco A lo mejor no ¿Dónde están estos cabrones? A ver Vale, ahí están Dios Que me ha matado, tío O sea, ¿esa es la clase de support? Madre mía A ver Nos están reventando, ¿eh? No quiero decir nada Pero nos están dando por el culete Vale, bien Perfecto, me lo como Vale, dale, caña Venga Hemos conseguido matarlos Es que es eso Ir y dividirlos Lo que pasa es que estos Estas personitas no juegan en equipo Y es que esto es juego en equipo Al fin y al cabo Ahora mismo ellos están luchando En igualdad de condiciones contra vosotros Cosa que no debería ser así Ya que los vampiros Tienen un juego en tal Vale Corre Vamos Sube, 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 cabrón Sube ¡Mierda! Me han explotado, tío Qué pena Es que mirad todo el daño que me han hecho En verdad, ¿eh? O sea, no vamos mal Eso sí, tengo que aprender todavía A jugar bien, ¿eh? No soy Ni Mucho Menos Pero o algo así Soy un manquete Vale Vámonos Vamos a retirarnos un poco O sea, no podía meterme en Gonzalo 4 Por mucho que me hubiera gustado Y no ganar esta ronda, tío Mierda Nos han ganado Pero paliza, ¿eh? Paliza Bueno, mola, mola Está guay Rewards Un poco de oro Bueno Vamos a ver qué recompensas nos han dado Que no las he podido ver No Adwords Activate booster No tengo booster activado Bueno, nos han dado 56 monedas Experiencia a nivel 3 Hunter Y Raider o papiro a nivel 2 Bueno, está bien Al final nos han ganado Yo como he quedado 7-7 parece Pua Muy mal O sea, mi equipo 8-10 O 7-18 este pavo O sea, yo creo que este lo ha hecho bastante mal Pero Oye Cada cual sabrá Aunque no lo sé Venga, vamos a echarnos otra partidita Que esto se me ha hecho demasiado corto Sentinel skin Vale O sea que nos han dado Bueno Voy a ver el armería Que me puedo comprar Ah, que cuestan 3.000 las clases Artefacts Are Kernet After every Five ranks O sea que Cada 5 rangos Cada 5 rangos Te dan un artefacto Uh, eso es mola A ver Vale Me quiero pillar Esta, eh O O este Bueno, la verdad es que mola O sea Aquí me puedo comprar equipo Que me podría comprar algo de equipo De hecho voy a comprarme si puedo Vale Parece que me lo he comprado durante 7 días Espero que me dé tiempo a equipármelo A ver O sea Es que tienes más daño, tío A ver Cuánto queda Waiting for more players Nos queda uno En nuestro equipo Se ve Voy a seguir viendo cositas Como equipo esto, tío A ver Ni puta idea, chicos No pasa nada Vamos a ver Waiting for Estamos aquí todos los jugadores, chicos Estamos cargando la partida Y bueno Uy Vaya gallo, ¿no? Y bueno Vamos a Sigo flipando con lo del gallo Vamos a A ver que nos toca jugar Primero parece que nos toca vampiros Vamos a pillar a este Mi favorito Aquí Ah, vale Aquí podemos cambiar todo esto Uff Bueno, da igual Vamos a ponernos esto Venga Parece que tenemos Una Reina de estas Raras Que no sé qué hacen Pero bueno Ahí está Empieza la ronda En 3, 2, 1 Venga No me conozco este mapa O sea que no sé Por dónde hay que ir O dónde Spawner Bueno, supongo que Spawnerán Los Los Hunters Al otro lado del mapa Parece que voy a Demasiado adelanto Voy a esperar un poco A mi equipo Y son Somos 3 Contra 2 ¿Qué me estás contando, tío? Vale Pues escala A ver ¿Qué hay por aquí? Vale Vale, dale Engaño Joder, coño Joder Madre mía Me están agribillando A ver Lol, lol, lol ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? No sé dónde estoy, eh O sea Se han enterrado En la puta casa Vale, caña Vale, caña Bien Me llevo la kill Vamos a pillar vida Han matado a dos de los nuestros, tío Vale, dale Ahí, bien Me llevo la kill Lol Se ha vuelto invisible ¿Qué me estás comentando? O sea ¿En serio se ha vuelto invisible? ¿Puede hacer eso? Corre 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 No sé qué hacer ahora Estoy un poco jodidísimo de vida Vamos a volver al campo de batalla Me han reventado un poco Solo un poco Madre mía 206 de vida, tío Que me han dejado Pues qué pena, la verdad Iba bastante bien Podría haber Si los hubiera matado Esas cuerdas servirán Para que los humanos suban O algo así por el estilo A ver si no la haría un huevo Vamos a ir Dale, dale Dale Ahí Hijo de puta Me han volado la puta cabeza Loco ¿Qué me estás contando? Madre mía Me han Me han reventado Un poco Bastante ¿Eh? Venga, vamos Vamos a darle caña al juego Ya os digo que mola muchísimo Oye, ¿cómo nos están ganando Los hunters, tío? O sea Te quiero decir Vale Lo he matado Vámonos Vamos a ver si puedo Ejecutarlo Porque me hace falta Su vida Perfecto ¿Dónde están, tío? Ah Te he pillado Chaval Vale, vale, vale Tenemos por arriba Bien Dale caña Oh De De Da Hijo de puta Dale Dale Uf Eso está poniendo Muy 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 tenso Mierda Fade No sé Qué estoy haciendo Lo están aplastando ¿Eh? ¿Cómo me han matado? Perdona Qué cosa más falsa Por el amor de Dios Bueno Venga Vamos Dale caña Hola amigo Hola amigo Dale 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 Madre mía ¿En serio No me han No lo he matado Tío? ¿En serio Me estás contando ¿Me estás contando Que no lo he podido matar? Es que esto es bestial De verdad Qué suerte Que tiene Aquí había uno Aquí había uno Antes Coño Me cago en la puta Que susto Me he llevado Me han abrazado De verdad Me han dejado En la miseria Este bau Está súper roto Uff Me quiero comprar Al arquero Tío Está todo roto El cabrón Venga Vamos a darle caña Todavía podemos ganar En verdad Es muy difícil Pero De tal manera No sabía que los humanos Estuvieran Tan OP Dale 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 O por lo menos Debería estar bien Dale 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 Quiero Una Puta Kill Déjame comérmela Necesito Basta Ante vida No Anyways No 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 Bueno, la explosión O sea, esta tía que se dedica A implosionar gente, ¿o qué? Ah, que lleva un puto lanzagranada Es que, que guay, ¿no? Y yo peleando con una simple garra, ¿sabes? Vale, dale ahí, bien Perfecto, vale, les he hecho ahí mucho daño ¿Cómo se siente tu rebelión ahora? Vale, 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 dale Dale, dale No, 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 no Me han volado, tío Me han volado Los humanos están cerca de la historia Vale, vale, vale Dale, caña ¿Cómo vamos? Dale, caña Joder Joder Con las granaditas Tío De los cojones Pero es que me han explotado Literalmente, eh Dios Bueno, ahora cambiamos los equipos O sea, quedamos Oh, madre mía Qué dolor Vale, vamos a pillarnos El hunter Me pillaría Uy, no, no está Esto ¿Cómo se cambia de personaje? Opciones Mierda 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 Pues nada Ahora me tengo que joder Me quería cambiar el arma A la que me he pillado esta nueva Pero bueno Voy a Si me permitís Es que me picó un mosquito, tío Ahora con el calor Y estamos jodidos Sigo buscando la forma De intentar cambiar de clase Bueno, da igual Nada, por ahí no me deja Pues nada, da igual Vengamos Quiero comprobarlo De las cuerdas Que os he dicho ¿Qué pasa si yo hago así? No ¿Verdad? ¿Por qué será que...? ¡Hostia! Vamos a encerrarnos un poquito por aquí Este hombre está FK, parece Mierda, mierda Dale, dale, dale Yo no sé qué está pasando ahí No sé qué está pasando ahí O sea, mi cadáver se ha quedado pues L Vale Perfecto Ahí está Vale, está lo que yo quería ¿Cómo vamos? ¿De cures vamos ganando? O yo soy lo rojo No, yo soy lo rojo Vamos perdiendo Casi Y ahora mismo somos tres personas Vale ¿Vale? ¿Lol? ¿Lol? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué cojo? ¿Qué? ¿Ese bicho que es? ¿De mierda que es? ¿Qué me ha dejado aquí? ¡Madre mía! Pero estamos locos ¿Qué está pasando aquí, tío? ¡Fuera! ¡Bicho! ¡Bicho de mierda! ¿Qué te pides, tío? ¿Dejarme? ¿Dejarme en paz? O sea, ¿me han reventado? Es que ¿Qué ha sido esto, tío? ¿El bukake? Así que os ha comido Que vamos a perder No sé el qué Que tenemos No sé, bueno A lo mejor ganamos y todo Pero es difícil ¡Corre, bueno! ¡Dale! ¡Bien! ¡Me lo he cargado! ¡Dale! ¡Jodete! ¡Madre mía! ¡Qué insistencia! ¡Por el amor de Dios! O sea El destuneo me sigue ahí Le meto las flechas A explosivas Sigue ahí Que no se pida, tío ¡A coño! Bueno, oye Y dale Me ha cogido cariño Me ha cogido cariño O sea Me ha cogido mucho cariño Porque no lo entiendo Si no es así Joder Y me de carga en el cuello Con esta, tío Con esta, tío Vale, dale No, estoy recargando, tío Oye, de verdad Este pavo me ama ¿Cuántas veces me ha matado ya, tío? ¿Cuántas veces me ha matado ya? ¿Cuánto vamos? Nos van ganando 17 a 9 Vale, bueno, no pasa nada Casi, colega Toma, toma por culo Vale Bien, me lo he cargado Dale Dale, bien, me lo he cargado ¿No? Hostia Joder, macho Esto es Esto es jauja Un pavo que se vuelve invisible ¿Qué es esto? ¿Saco o qué? ¿O Loki? Dios A ver Vamos Dale, caña Eh, que te he pillado, colega Dios, que puto juegas, en serio Lo juro Me encanta Asistencia Así corre Dale, caña No tengo No tengo Tengo que recargar Ya sabéis, tenéis un link de descarga en la descripción para bajaros en este juegazo Y poder jugar conmigo, solo tenéis que agregarme full inaction Dale Ah, mierda, tío ¿Qué coño? Están Vale Vale, están viniendo a por mí Oh, de verdad El cansino de siempre Ese tío está rotísimo, eh El pavo que lleva este O sea, el pavo que lleva este está rotísimo La clase que tiene Les queda una baja para la victoria Esto van a ganar, eh Bien Vale, pues parece que hemos perdido, chicos Ha estado bien Ha sido una partida un poco más ajustada que la otra Y bueno, la verdad es que me lo he pasado de puta madre Me está encantando Uy, a punto de subir de nivel Qué asco Ah, me está encantando Yo me lo estoy pasando perfecto con este juego Es muy divertido de jugar O sea que nada, os lo recomiendo Ya sabéis, tenéis un link de descarga en la descripción Para poder bajarlo Y nos vemos en el próximo vídeo Aquí en MejorCenterDamin, chicos ¡Hasta otra!